Tú y yo estábamos conectados y la señal se nos cayó Ayer me quedaba un porciento pero ya se me acabó Para ti ya no tengo tiempo, cambiaste de reloj Dime qué nos pasó Y ahora sin tú me va mejor Ya no tengo estrellas, cuatro letras del amor La cambié por tres Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a él lejos Decide que de tomar malas decisiones No vas a jugar con mis emociones Me gasté el plan alta, me cansé Y de tus mentiras me cansé Ya no me llames más, porque habrá pena Eso que tú me das, te dije a él leves Porque algo lindo vendrá Por eso me verás con alguien más Aunque es verdad Que no puedo ir a contigo, seré contigo Te fuiste rápido como un deportivo Ahora el adicto es mi gato, mi efectivo Y para Cupido tengo un cuerno de chido Bebé, detente mi regate Un tequila y un gallito me sirvieron de rescate Si quieres volver a enamorarte No cuente conmigo, pero déjame contarte Y ahora sin ti me va mejor Ya no tengo estrellas, cuatro letras del amor La cambié por té Ya no me digas, bebé Que por tu culpa esto se fue a él leves Ahí están Los tiquetes que compré pa' Nueva York Los boletos del concierto de todos malos Tenemos que ir a Japón Y en Pari, pedazo en un balcón Karol Ruiz sacó nueva canción Hay que perrearla, no te vayas Quédate Que todavía hay cosas por hacer Yo te pido que a donde vayas Quédame Te prometo que no molestaré Porque una vida sin ti No tiene sentido Es como morir Sin haber vivido Una vida sin ti Es tiempo perdido Solo es ser Solo más Pero pido Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Quédate bebé Eso es Quédate bebé 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 Gracias por ver el video.